Cuentan, dicen que en la novela El Clon Este no era el tema principal de la novela Era el tema de una pareja que se encontraba Y cada vez que se encontraba esa pareja Sonaba esta canción Y así fue que gracias a la popularidad de esa novela Esta canción llegó eventualmente a la radio Luego llegó otra novela Que se llamó Mirada de Mujer El Regreso La segunda parte Y esta canción fue el tema principal de esa novela Y quiero que sepan que me acostumbré tanto a las novelas Que cuando llegó Fandagull yo pensé que le iban a poner también Pero no me salió Pero lo que sí me salió es que esta canción de Gustavo Márquez Me ha acompañado desde entonces Una victoria personal Y una bonita canción Mentir puede ser algo muy peligroso Mentir puede ser algo muy comprometido Pero esta sin lugar a duda Es la mejor mentira que me ha salido a mí Que me digas que ahora el amor sabe Que me digas que el sol va a dejar de alumbrar Es que renuncia a los sueños de ayer Es mirar la montaña y decir No podré Superar esa prueba Que puede matar Cuando estás justo ahí De poderlo alcanzar Yo sí creo que mal Nos podría caer Olvidarnos que aún este amor Puede ser Mentira Mentira Que el amor se nos fue de la piel Es mentira Que tus besos No saben a mí Es mentira Que mi cuerpo te fría Y la magia termina Me sabe a mentira Mentira Que lo bueno algún día Que lo bueno algún día se acaba Es mentira Que el adiós Es volver a nacer Es mentira Que tus ojos olvidan Y la fe es como un barco Tirado en la orilla Juro que es mentira